Hoy vamos a ver las 5 causas más frecuentes por las que un perro puede entrar en agresión y cómo prevenir y solucionar cada una de ellas. Por cierto, te tengo preparado un súper regalo. Al final del vídeo te voy a dejar un link que te va a dar acceso gratuito a una clase que doy a todos mis alumnos de la escuela online que les sirve para descubrir qué les está impidiendo realmente reconducir o solucionar los problemas que tienen con su perro. Además, también les sirve para adquirir la mentalidad adecuada para conseguir aquellos resultados que esperan a la hora de entrenar a su perro. ¿Qué te parece? Yo de ti no me la perdería. Hola, soy Manuel de Canaí Series Barcelona, psicólogo, coach y administrador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. ¡Vamos! ¿Sabías que en los núcleos urbanos el 80% de los perros muestran algún problema de reactividad o de agresividad? La causa número uno y probablemente la más frecuente de los problemas de agresividad y de reactividad es llevar al perro a relacionarse con otros perros que no tienen habilidades sociales. Normalmente nos creemos que nuestro perro tiene que relacionarse con un montón de perros. Cuanto más perros, mejor. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestro perro puede ser tímido y no le gusta relacionarse con perros demasiado extrovertidos. Otras veces el problema está en que los perros con los que se está relacionando son perros que no tienen habilidades sociales y que abusan de nuestro perro. Esto puede tener unas consecuencias realmente negativas y perjudiciales para nuestro perro. Imaginaros una persona que es tímida, que está obligada a relacionarse con pandilleros constantemente. ¿Qué percepción va a tener de esas relaciones sociales? Bastante negativas, ¿verdad? Pues esto está pasando constantemente en los parques de recreo canino que hay en la mayoría de ciudades. ¿Qué solución podemos obtener? Pues bueno, primero seleccionar a los amigos de nuestro perro. No quieras que tu perro se relacione constantemente con perros sin haber hecho una selección coherente de cuáles van a ser sus amigos, de cuáles van a ser sus amistades. Y si tu perro es tímido, procura que se relacione de uno en uno hasta que vaya adquiriendo habilidades sociales. No lo pongas en medio de un parque recreativo con un montón de perros, porque va a ser muy perjudicial. Te voy a describir un problema que es súper frecuente. Los perros tienen una serie de señales para comunicarse con los otros perros. Cuando el perro, el otro perro que está enfrente, tiene suficientes habilidades sociales, atiende estas señales. Pero en muchos casos no las atiende. Fíjate, esta señal la has visto un montón de veces. El perro que se pone boca arriba, delante de otro perro. Eso le está diciendo que no quiere ningún problema. Incluso al otro perro le está diciendo, ves con cuidado, tranquilo, tómate las cosas con calma. ¿Y qué pasa muchas veces? Entonces, vete al parque y obsérvalo. El perro que hay delante empieza a montar a la perrita. Cuando esto es señal, le hacen muchas veces una perrita. El otro perro, pasado de vuelta, es que hace, le empieza a montar, le empieza a montar, a golear. Como, me da igual lo que tú quieres, lo que me estás diciendo. Yo lo que quiero es jugar contigo y te impongo mi juego. Y esto es algo súper negativo que va a hacer que tu perro, o tu perra en este caso, registre una sensación negativa. Depende de su temperamento. Puede reaccionar, puede no reaccionar. Pero como mínimo, no le va a gustar un pelo lo que está pasando. Y no le va a gustar un pelo que no se atienda su petición. ¿Vale? Están abusando de ella. Así que, ves con cuidado, porque esto es una de las bases por las que se desarrollan problemas de agresividad. Porque al final, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Pues, si no me hace caso así, me voy a tener que defender. Segunda causa, súper frecuente también. Hacer un mal manejo de correa y pasear con la correa tensa. Básicamente, son dos los problemas que nos encontramos con la correa. O, mejor dicho, con un mal manejo de correa. La primera es que bloquea la opción de huida del perro. Si nuestro perro se quiere ir y va de la correa, no se puede ir. Y esto es algo que es súper habitual. Viene otro perro de estos reactivos que no tiene habilidades sociales, que entran mal. Nuestro perro lo primero que haría sería irse. Pero como está atado de la correa, no se puede ir. Entonces, ¿qué pasa? Que hace una mala interpretación del área de la correa. En vez de interpretar el área de la correa, es un sitio seguro, lo que interpreta es el área de la correa. Cuando voy de la correa, no tengo huida y tengo problemas. Con lo cual, esto en muchos casos provoca una agresión por parte del perro. Y por otro lado, el tener la correa tensada constantemente en muchos perros provoca frustración. Así que los perros que caminan con la correa tensada constantemente, se van cargando. Esa tensión de la correa les va generando frustración. Y en muchos casos, esta frustración lo que hace es desencadenar en un pico de estrés muy fuerte o incluso en una reacción. Mira, el tema del manejo de correa es algo que prácticamente es una ciencia. Es una cosa que realmente, si lo quieres hacer bien, tienes que trabajar largo y tendido con tu perro. Mínimo, mínimo, mínimo deberías hacer un entreno de tres o cuatro semanas para tener, desde mi punto de vista, un buen manejo de correa. Entonces, como no es el objetivo de este vídeo hablar únicamente del manejo de correa porque sería súper largo, aquí arriba te voy a dejar una tarjeta donde te doy las pautas básicas para que puedas iniciar tu entrenamiento para el manejo de correa. Y vamos con la causa número tres. Reñir a nuestro perro por haber cogido algo que, según nuestro criterio, no debería haber cogido. Es algo súper frecuente. Nuestro perro coge algo del suelo, una porquería, un tapón de plástico, lo que sea. Vamos, se lo cogemos de la boca y como que lo vuelve a hacer. La siguiente vez, no solo se lo arrancamos de la boca, sino que le reñimos. De esta manera, lo que estamos haciendo es sobrevalorar ese objeto o esa cosa sin importancia que está cogiendo nuestro perro. Este tipo de acciones pueden hacer, en muchos casos, que nuestro perro entre en defensa y se ponga a la defensiva con nosotros frente a estas circunstancias o frente a estas situaciones. ¿Qué debes hacer? Muy sencillo. Enseñale a tu perro a que cuando coge algo del suelo, te lo ha de traer y lo ofreces en un intercambio. Así que podrías entrenar en casa, que coja cosas del suelo, te las traiga, le intercambias por un pedazo de comida, le devuelves aquello que ha vuelto a coger, se lo vuelves a intercambiar, lo pones otra vez en el suelo, que lo coja y así sucesivamente. De tal manera que el día que coja algo en el suelo que no debe haber cogido, simplemente lo que vas a tener que hacer es decirle que lo traiga y que lo suelte delante tú y yo. Vamos a por la cuarta causa más frecuente de agresión. La protección de recursos. Y estos recursos pueden ser comida, juguetes o incluso el sofá o su sitio para dormir. Piensa una cosa, a ti realmente tampoco te gusta que te quiten el plato de comida. ¿Verdad que no te haría ninguna gracia estar en el restaurante comiendo y que de repente, cuando estás ahí relajado, sin mirar tu plato, llegue el camarero y se te lleva el plato con comida todavía en él? Pues bueno, al perro le pasa algo similar. Realmente a mí no me gusta que mi perro o mi perra me gruña si le voy a quitar la comida, pero podría llegar a comprenderlo si lo miro desde el punto de vista que a mí tampoco me gusta. Entonces, si ese es tu problema, te voy a proponer plantearle un intercambio. También, en vez de quitarle la comida, en fases iniciales, acércate y tírale comida. Comida que esté más buena que la que tenga en su plato. Después, lo que vas a hacer es acercarte con el trozo de comida en la mano y decirle, mira, ven para aquí. Es Toby, si se llama Toby. Ven para aquí. Le das la comida y lo dejas ir a comer otra vez. Y poco a poco vas a ir haciendo esa estructura de, Toby, ven aquí, toma esto. Y le dejas ir a la comida. Evidentemente, todo esto hay que evolucionarlo. Y más si tenemos problemas de protección de recursos cuando nuestro perro está en el sofá de casa o cuando nuestro perro está con algún juguete suyo. Realmente, toda esta estructura habría que evolucionarla muchísimo si, por ejemplo, tu perro, no sé, por decirte algo, protege su juguete. Pues muy bien. En vez de ir y cogérselo, le tienes que enseñar, como te he dicho en la causa anterior de agresión, que te lo traiga, dile que te lo traiga, no vayas tú, dile que te lo traiga. Enséñale a soltar, enséñale a que se quede quieto, esperando, quieto delante tuyo, tú tienes el juguete en la mano esperando su liberación para que pueda venir a buscarlo. Y móntale una estructura. Lo mismo tendríamos que hacer si tu perro protege el sofá. No se te ocurra reñirlo porque está en tu sofá, te acercas y te protege, lo protege. Te enseña los dientes. Si los riñes vas a tener, en muchos casos, un conflicto todavía más serio, más importante. Así que lo que deberías hacer es enseñarle a, estás en el sofá, si me acerco yo, te bajas automáticamente. Y todo esto se hace con estructuras de entreno. Estas estructuras requieren que tenga una llamada muy firme tu perro, que aunque esté comiéndose un solomillo, sea capaz de oír tu llamada y acudir a ella. También, algo muy importante es que después de haber acudido a la llamada, seas capaz de poderle decir, ahora espérate aquí, no te muevas, aunque esté tu solomillo ahí, hasta que yo te libere. Incluso tener suficiente control sobre él para llamarlo y liberar al perro de esa posición estática que le has dejado enfrente tuyo y cuando lo liberes no vaya por el solomillo, sino que vaya hacia ti y después, previo contacto visual contigo, se va a ir al solomillo. Estas estructuras, te aseguro que son las estructuras más sólidas y que te van a ofrecer mayor garantía para solucionar un problema de protección de recursos. Te supera, no sabes cómo hacerlo tú solo, piensas que son demasiados pasos, que no vas a poder conseguir todo lo que acabo de describirte. Entra en mis programas de entreno online, te acompañaré durante todo el proceso y podrás hablar conmigo en directo. Aquí arriba te dejo una tarjeta por si precisas mi ayuda. Venga, vamos ahora con la quinta causa de agresión más frecuente. No le gustan los niños. Desde luego, este problema puede desencadenar en situaciones absolutamente gravísimas. ¿Qué piensas? ¿Por culpa del niño o por culpa del perro? Pues la verdad es que la mayoría de niños se mueven con muchísima brusquedad hacia el perro y además no saben interpretar las señales que el perro está dando. Pero lo más importante aquí es que los padres del niño, en la mayoría de casos, en la inmensa mayoría de los casos, tampoco saben interpretar las señales que está dando el perro. Por lo tanto, si nos juntamos con un perro, con poca paciencia, con un perro que es inseguro y que está percibiendo que para él el niño es una amenaza, empezará a emitir una serie de señales para comunicarnos que no está conforme con la situación. Si esas señales no son atendidas, lo que va a pasar es que nuestro perro va a pasar a un siguiente nivel. Va a pasar a las señales de agresión. Y estas señales de agresión, más que de agresión, perdón, señales de amenaza. Estas señales de amenaza son los típicos. Enseñar los dientes, gruñirnos, este tipo de cosas que no solemos tolerarle a nuestro perro y que interpretamos de una manera muy negativa. Pero el problema es que seguramente no hemos sabido atender sus señales previas. Si este es tu problema, por favor, no pienses que viendo este vídeo es suficiente. Tienes que hacer un trabajo muy bien hecho, muy bien estructurado. Busca ayuda de un buen profesional. Un profesional que te enseñe a leer cuáles son las señales que está emitiendo tu perro. Si es necesario, que le enseñe a tu perro otra vez a descender a lo largo de ese gradiente de comunicación y en volver otra vez a mostrar las señales de calma que en su día no fueron atendidas. Y por supuesto, deberías trabajar en base a un contracondicionamiento y a que tu perro empiece a percibir otra vez la situación de estar con tu hijo o con esos niños pequeños con los que antes tenía miedo, que empiece a revertirla y que empiece a hacer asociaciones positivas de ese evento. Me gustaría que me dijeses si estás experimentando alguno de los problemas que hemos comentado hoy en el vídeo. Déjamelo abajo en los comentarios. También te agradeceré mucho que si te ha gustado el vídeo le des un buen pulgar arriba y lo compartas para poder ayudar a más perros y a más personas. Y ahora sí, te dejo aquí arriba el link que te va a llevar a la clase gratuita donde te explico por qué no estás consiguiendo los resultados que quieres conseguir con tu perro y te explico qué tienes que hacer para conseguir esos resultados que tanto anhelas. Sí, sí, como te lo estoy diciendo, haz clic ahora mismo aquí arriba. También te dejo el enlace abajo en la descripción. Nos vemos en la clase. Hasta ahora.